...de todo el mundo, odia al otro. Un pueblo, una luna contra otra ciudad, es lo que nos enseñan a estar divididos. Y divididos siempre perdemos. ¡Viva la división para que ellos ganen! Mejor, han aplaudido tres. ¡Viva la división para que ellos ganen! Mejor, han aplaudido tres. Ampl zelf, ¡Viva la división para que ellos ganen su futuro! ¡Viva la división para que ellos ganen! Es su gestión, guardando en tu parte, tu realidad y el sabor de tu visión. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.